Primero salía Manila a la mañana temprano y ahora Blanco o Esparto. Ahí ya salió otro. Ahí ya salió otro. Mejor de la rompiente porque arranca el pescado ese. Ahí salió otro. Ahí salió otro. Vamos a contar a ver cuánto tarda en sacar. Ahí clavó. ¿Cuántos segundos fueron? Bien, 12 segundos. Bueno, para que vean el pique que hay. Mi 15 segundos ya tiró y clavó. Está sacando. Ahí viene con otro. Ahí salen con otro. Ya un ratito más no estamos yendo. Así que para que sepan muchísimo pique acá en la alcantarilla. Temprano salió todo Corno Manila y ahora cerca del mediodía ya bajando todo todo blanco.